Me quedé mirando aquí en la ventana Te subiste al carro, el que levantaba Tú le diste un beso, y eso le da rabia Confiaba que nunca ibas a dejarme Nunca imaginaba que ibas a cambiarme Me diste la madre, te encontraste a alguien ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué puede hacer que no te agujo? La diferencia entre él y yo Él te tiene a ti Ese lugar lo quiero ocupar Me pertenece, ahí debo estar Pero no puedo y quiero llorar Él te tiene a ti Confiaba que nunca ibas a dejarme Nunca imaginaba que ibas a cambiarme Me diste la madre, te encontraste a alguien ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué puede hacer que no te agujo? La diferencia entre él y yo Él te tiene a ti Ese lugar lo quiero ocupar Me pertenece, ahí debo estar Pero no puedo y quiero llorar Él te tiene a ti